Bienvenidos a el dulce veneno de la novela negra, este espacio radial donde semana a semana recorremos las mejores páginas de la literatura policial. Desde su origen, la novela negra se caracterizó por tener una fuerte vinculación con la realidad social. Como decía Raymond Chandler en el simple Anterte de Matar, Hamet sacó el crimen del jarrón veneciano y lo depositó en el callejón. Este realismo no es de ninguna manera una atadura, hay tantas formas de percibir y entender la realidad como personas en el mundo y aunque la cifra es más reducida, hay tantas maneras de reflejarla en la literatura como escritores. En esa multiplicidad radica parte de la vitalidad de la novela negra. El realismo no es un ancla ni implica una manera única de encarar las narraciones. Eso hace posible que se atraviesen fronteras y se den cruces con otros géneros. Y hoy vamos a compartir dos obras que tienen que ver con esos territorios limítrofes. Más precisamente voy a contarles de dos libros de dos talentosos narradores argentinos del género negro que han abordado lo que se llama anti-utopía o distopía. En ambos casos, la marca de realismo reside en que la creación de ese futuro tiene que ver con la proyección en el tiempo de algunos de los peores aspectos de la realidad actual y la alarma ante un posible futuro trágico para la humanidad. No me voy a extender más en esta introducción. Les cuento entonces que en este capítulo 113 de El dulce veneno de la novela negra vamos a compartir El árbol del Vaticano de Guillermo Orsi y Titanic City de Eduardo Goldman. La ciudad del mundo nuevo duerme su sueño en paz. Ve la vida en un video y se le va la vida a creer. Megáfonos recomiendan, use máscara de gas. Hay oxígeno vencido en esta farsa de la paz. Humanoides disidentes viven la alerta total. Heroicos sobrevivientes darán el golpe final. Mariano de novedades tambalea al mundo nuevo. Y hay un hambre de verdades que se fueron de paseo. Hay obras de chicos malos con sus caperas de cuero. Metales brillan al sol. Provocan los huevos. La pantalla me lo cuenta con mi desalguno. Y es probable que no pierdes ninguna. Nooo! Nooo! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No! 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 No! ¡No! No! ¡No! 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 No! ¡No! ¡No! No! 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 un amor imposible. Les leí el capítulo inicial del árbol del Vaticano de Guillermo Orsi. Transcurre en el año 2050 en una Buenos Aires derruida y violenta, degradada, no como consecuencia de un cataclismo natural, una pandemia o una catástrofe ecológica. Lo que ha sucedido parece el fruto de la exacerbación de las relaciones sociales del presente. Una ciudad dividida entre el sector protegido, donde viven los ricos, y el desamparado, donde se desangra la mayoría de los indigentes. Más allá de los dos sectores, un fenómeno misterioso, conocido como la niebla, separa a la urbe del resto del mundo, y no se sabe nada acerca de lo que pasa en ese lugar. El protagonista no es un detective, aunque tiene alguna similitud con un investigador privado, ya que se dedica a buscar personas. Me llamo Arquímedes Newton Romano. Tengo 42 años, y desde hace apenas tres me dedico a un oficio que todos los estudios de investigación de mercado ubican como al de mayor demanda en esta ciudad sitiada por la niebla. Busca personas. Fui médico hasta los 39 cumplidos, pero al poco tiempo de recibirme, ya esta profesión había caído en desgracia. No me costó abandonarla porque no había estudiado para salvar a nadie de lo irremediable, y me sentía incapaz de aliviar los dolores ajenos. Curar significa desengañar, y tuvieron que pasar más de 10 años de ejercer mi absurda profesión para entenderlo, y aceptar que la gente detesta ser sanada, y busca en el médico o en el brujo de la tribu las palabras mágicas, la promesa de que por una vez tratándose de ellos y a modo de excepción científica o divina, podrán burlar las rígidas leyes de la biología, los designios ineluctables del destino o los caprichos de los dioses de turno. En el Buenos Aires de 2050, la ciudad y particularmente las universidades fueron devastadas, y los profesores exterminados hace varios años, durante un periodo que se conoce como la gran represión. La profesión de médico pasó a ser peligrosa. —¡Qué mal diploma de médico! —me sugirió un colega que ya se había deshecho del suyo, mientras se concentraba en una imposición de manos sobre sus propias sienes para aliviarse de una jaqueca. —¡Antes de que te quemen a vos! —¿Y qué hago? No sé vivir de otra cosa. —Varios de mis excompañeros de hospital han sido acusados de superchería y de tratos clandestinos con el maligno. —Eso es absurdo. —Al doctor Hipólito de las Casas, supongo que lo conoces. Ahora, había logrado un equilibrado paro de cabeza y al hablar parecía tener la boca en la frente. Profesor universitario, director del hospital-escuela durante 30 años, premios internacionales por sus trabajos de investigación, recordé. Lo quemaron vivo ayer en la plaza José. En cuanto a su nueva ocupación de busca personas, Romano no parece ser un hombre eficiente. Estaba claro que para mí y mis clientes, que nunca había encontrado a nadie de entre quienes me encomendaron buscar. Mi éxito, que como todos los éxitos lo son si se acepta una valoración absolutamente relativa de las acciones humanas, se basaba, como ya dije, en la esperanza que alimentaban mis clientes mientras duraba la investigación. En no dar nunca un caso por cerrado, en empujar la decepción como una puerta condenada y seguir buscando entre el polvo y la oscuridad. Creo que este momento es oportuno para otro tema musical. Por favor, Milton Cardoso. El viento se secó mi voz, y nadie cayó, y nadie cayó, y nadie cayó. Solo uno sin respiración. Al juego en las entrañas del silencio. Se refugia en los pasillos de su historia. Y bueno, los años solo es piedra. La vida por el aire de la guerra. Herida por violencia acumulada. Sorprendida por el mal. De la guerra. De la guerra. Sobre el final de la guerra. Escuchábamos un fragmento de Buenos Aires solo es piedra por alas Gustavo Moreto en teclados y voz Alex Zucker en bajo y Carlos Riganti en batería La trama principal de la novela tiene como punto de partida un encargo que recibe Romano por parte de Roedor, un cliente Debe buscar a Lana una mujer con la que sostenía un vínculo amoroso pero que una noche de manera misteriosa desapareció Cuando Romano ve la foto de Lana toma cuenta de que es de una belleza deslumbrante, excepcional A medida que la investigación avanza descubre que ella se ha vinculado con varios hombres los ha abandonado y dejó en todos una huella imborrable aunque cada uno de ellos la menciona con un nombre distinto Lana, Elana, Elena, Perla y aún Mamester La búsqueda está entrelazada con el destino de una obra pictórica un misterioso cuadro en el que a medida que pasa el tiempo la imagen cambia En él aparece Lana y Romano sospecha que debe contener algunas de las claves que hagan posible el éxito de su búsqueda Orsi construye una ficción en clave fantástica y algo delirante en un registro que podríamos considerar cercano a lo que se llama cyberpunk con una estética historietística y rasgos de humor muy ácido La Buenos Aires de la novela es un lugar degradado violento, muy peligroso transitar por sus calles puede implicar ser asesinado pululan las bandas delictivas En la de los crackers conviven adolescentes con imágenes holográficas dotadas de energía capaces de matar e inclusive de morir La de los fallotas nazis llegados desde Brasil Los kickers mujeres y travestis vírgenes Los bloody dogs o bloodies antropófagos humanoides los grandes productos de la ingeniería genética Los marabundas pandillas de niños que aterrorizan al bajo lugano El mayor de los marabundas no pasa de los 8 o 9 años Los que superan esa edad ya son captados por las patotas Y entre los menores circulan párvulos que recién han aprendido a caminar que una imagina prendidos todavía al pezón materno pero que por su condición son lactantes de la nada Reptan por la noche como por sobre una teta sedosa y oscura Abrevan en la turbulencia de la sangre y lloran con pavoroso desconsuelo cuando los resecos cadáveres de las víctimas no entregan una gota más El protagonista romano conserva el trágico recuerdo de su amor de juventud Corre me encuentro una tarde de octubre hace por lo menos un año que no nos vemos Claudina ha estado oculta Luchando por una causa que todavía no entiendo Ella dice que el mundo no está bien que la realidad es solo aparente y que todo podría ser de otra manera Me lo he explicado tantas veces pero yo solo puedo verla como detrás de un cristal que me aísla de su discurso mueve sus hermosos labios y apenas me llega el eco de su desesperación Soy demasiado joven tal vez y estoy ciego hundido todavía en mi niebla personal Claudina baja de un auto y corre hacia mí en la plena y caliente tarde de octubre Uno de los dos debió ser también entonces una simple proyección sensogenética y estar allí sin estar ya en ninguna parte como Mercedes y León ahora como Badaraco y yo ¿Quién sabe? Del auto parte una ráfaga ametralladora un relámpago furioso ocupa las ventanillas y Claudina cae muerta sobre la vereda sin dejar de mirarme Los otros personajes de la novela son de trazo más historietístico alrededor su cliente que tiene como cadete un gigante acorazado y armado con un lanzallamas Gorlero su amigo de toda la vida médico reciclado como astrólogo y tarotista propietario de un antiguo sedán justicialista de 1952 que mantiene impecable Roberto Duarte III el mejor pintor vivo del mundo el colorado Badaraco el colorado Badaraco que compra por monedas obras de arte producidas en el sector desamparada para venderlas por fortunas en el sector protegido Nené Pigré escritor de teleteatros su asistente gay el alfenique lotario Jeremías mano de Dios un gurú místico y sangriento Moisés Jomsky sastre teatral e integrante de una guerrilla judía que aún resiste Hans oficial de los campos de exterminio nazis entre muchos otros pese a la devastación hay quienes conservan la memoria de la Argentina que fue personas que recuerdan el tango el fútbol Maradona Eva Perón el peronismo y aún el antiperonismo lo que no es en absoluto historiotístico es la escritura Orsi da rienda suelta a su incomparable prosa poética una pesadilla en una caja de oro como el mundo que limpio y azul pasea sus terrores por el espacio cumpliendo una órbita callada y obsesiva repitiendo estaciones luces y sombras en un viaje tan aparentemente eterno como inmutable sin destino la curiosidad de algún científico de otra galaxia no tendría otro premio que la desolación cuando al abrir la tapa de este copper fray azul que todavía nos contiene sus ojos de criatura estupefacta descubrieran que aquí la vida ha llegado a ser una ilusión otro juego de espejos como el que permite a los telescopios asomarse al infinito pero de espejos deformes en los que nuestro sueño no avanza ni retrocede porque para el hombre no hay antes ni después preso de la madrugada y de la fiebre solo de vez en cuando el estertor de alguna esperanza lo vuelca de su lecho empapado en esos instantes abre los ojos se escurre del abrazo infecundo del terror y acepta cierto que regaña dientes el consuelo de la razón Guillermo Orsi tuvo la amabilidad de responder algunas preguntas sobre la novela para este programa le pregunté qué influencia tiene la realidad del presente en la escritura de una distopía yo creo que la distopía es una distorsión del presente sin presente no hay distopía es una suerte de caricatura de lo que está por venir y depende del trazo grueso o fino que le dé en este caso el escritor que es el dibujante de esa distopía siempre el presente es lo único que tenemos presente en mi caso por lo menos no podría escribir sobre un futuro conjetural si no fuera a partir de lo porteño más que de lo argentino de lo porteño porque es mi rey Gamble es el lugar donde yo nací esto sin ofender por supuesto el federalismo tan vigente y otros ismos pero no habría distopía posible sino parte de los mitos fuerteños de los grandes mitos fuerteños de los permanentes mitos también me habló de la supervivencia de la memoria de lo argentino el tango el auto justicialista el fútbol Borges en ese mundo apocalíptico en el caso del auto del sedán justicialista fue un verdadero intento de la industrialización durante el gobierno peronista de construir y de fabricar un auto local con industria local por supuesto como otros intentos como fue la aviación con el Gloucester y otros con el Pulque perdón que tenía como modelo el Gloucester fueron frustrados a partir de la revolución llamada libertadora que nosotros identificamos como fusiladora y ser senadora de tantas conquistas del peronismo y con respecto al mundo apocalíptico creo que lo estamos viviendo el apocalipsis lento implacable ya empezó con esta sociedad basada en un capitalismo financiero y no en un capitalismo productivo el apocalipsis lamento insistir sobre este tema ya empezó luego el autor me escribió para completar el concepto ¿por qué sobrevive la memoria? nada original ¿por qué hay libros en algún búnker en alguna cueva o caverna que cumpliría la función de biblioteca clandestina? sin memoria escrita no habría apocalipsis la extinción de las especies sería una rutina guillermo orsi y su distopía del árbol del vaticano una novela que excede los límites del género negro y que lamentablemente no tuvo edición en papel solo en digital queridas y queridos oyentes continuamos con este capítulo 113 del dulce veneno de la novela negra después de de la tanda de la tanda Continuamos con este capítulo 113 del dulce veneno de la novela negra, dedicado a dos novelas distópicas de Guillermo Orsi y Eduardo Goldman. De tanto otear el horizonte a través de un telescopio, a Buenos Aires se le hace el final de un túnel errático y amplificado hasta lo deforme. Un paisaje monocorde, inhabitado, árido, un océano de nubes blanquecinas, de playas difusas que dejan emerger infinidad de cúpulas urbanas como islas de piedra gastada. Carcasa de una sociedad moribunda. Vuelve a refrescarse el ojo tenso, herido por el reflejo salvaje del sol en ese desierto de concreto. Piensa en descansar unos minutos. También en que el jefe suele aparecer por la terraza cuando menos se lo espera, y el jefe es generoso en castigos. El miedo le gana la fatiga. Mejor esperar el relevo en tres o cuatro horas. La lente se detiene y retrocede alerta. Algo se ha movido en uno de los balcones, diminuto por su lejanía. Gira el rodillo para acercar su imagen. Contiene la respiración para enfocar ese cuerpo inesperado, suculento, la espalda de una mujer que baja lentamente por la escalerilla de cuerdas, al parecer con antiparras, y algo indefinible que le rodea la cintura. La mujer se interna a unos pisos más abajo, dentro de la nube, y ya no lo ve más. —¡Mía! —ronca la hucha, y se pasa la lengua por los labios resecos. Una voz gruesa irrumpe desde atrás. —¿Tuya qué? El jefe cruza una puertita de metal que le queda chica. La hucha se pone firme, más por susto que por respeto. Golpea el puño sobre su propia tetilla izquierda. —¡Viva el Sporting! —formula como un saludo establecido. —¿Qué viste? —insiste el jefe. No por nada lo llaman jefe. Su aspecto amenazante, asentado en una musculatura poderosa y una mirada astuta, lo han ungido rey o emperador o jefe. Da igual. —Un sobreviviente —se apresura a responder la hucha para de inmediato corregir. —Una sobreviviente, allá, unas veinte cuadras. —Así que una sobreviviente —murmura el jefe. Y lo empuja para mirar por el telescopio. —¿Dónde? —Más allá de la colina de rascacielos, en la línea del cartel de Toyota. —¿Vio que más atrás sea meseta de los siete edificios? —Es el tercero de la... El jefe hace girar el telescopio de un manotazo. —No me vengas con detalles y prepárate. Mañana salís a buscarla. —La hucha espera hasta asegurarse de que no le temblará la voz al preguntar —¿Buscar a quién? El jefe tiene la deferencia de mirarlo. Lo toma de la quijada para acercarlo a su cara. —¿Cómo, a quién? —A la mina que viste. ¿No decís que hay una sobreviviente? —Sí, sí, pero yo ya no voy de cacería. No soy del equipo. —Ahora lo sos. La tenés localizada. Vas a guiar a los cazadores. El jefe lo deja caer de rodillas sobre las baldosas rotas. Camina hacia la puertita. Antes de salir, habla sin mirarlo. Lo quiero acá mañana mismo. Ya sabés qué hacer con ella. Y se marcha dejando la puerta abierta. Les leí El inicio de Titanic City, de Eduardo Goldman. Una novela publicada en 2021 que, al igual que la de Orsi, se situra en una Buenos Aires distópica. La ciudad, y tal vez el mundo, ha sido arrasado por una nube tóxica que causa la muerte inmediata de todos los seres que habitan la superficie de la Tierra. No se sabe qué ha pasado con el resto del planeta. Al parecer, en la ex-reina del Plata, salvo algún caso aislado, la única comunidad que sobrevive está en un complejo de tres torres interconectadas por pasillos herméticamente cerrados a la altura de los pisos 10 y 14. Hasta el momento, las nubes llegan desde el suelo hasta el quinto piso, lo que hace posible la supervivencia en los nubiales superiores del edificio. Allí viven unas 3.000 personas. El lugar ha sido rebautizado como Sporting City, en referencia al modesto club de barrio al que pertenecen Roldán, el tiránico jefe del lugar, y quienes lo secundan, los integrantes de la barra brava. No es fácil seguir el paso una y mil veces por esas escaleras que parecen interminables, pero si le gustara lo fácil no sería el jefe. O el magno, como suele llamarlo el doctor. Vaya uno a saber por qué. Había tratado de explicárselo alguna vez. Magno como Alejandro o Carlos Magno. Un prócer. Eso le dijo el doctor con ese velado tono de burla que tanto odia al jefe. Le dijo que era el prócer de una nueva civilización. Pero al jefe todo eso le importa una mierda. Solo quiere seguir siendo el dueño de las tribunas del estadio, ahora de venidas en Pueblo, con una hinchada, según la estimación de los técnicos, de casi 3.000 personas. Él y ese puñado de fanáticos, la vieja barra volaba del modesto club barreal, que nunca había sumado más de 20 seguidores, ahora cuenta con 3.000. Es como transformarse en River o en Boca, el Barcelona ya que estamos. Esta es una barra brava en serio y no la del Sporting. Eso sí, hay que mantener el escudo, glorificar hasta la muerte a esas flanjas blancas, negras y amarillas. Roldán gobierna con mano de hierro y extrema crueldad. Decide sobre la vida y la muerte de los habitantes de Sporting City. Es un psicópata y puede dar órdenes de torturar a alguien solo por capricho. Sus colaboradores, los barras bravas, son tan despiadados como él y le rinden una obediencia absoluta ante el temor de provocar su ira y pasar a ser víctimas. El terror reina en los edificios. A modo de sanción ejemplar, los que desobedecen pueden recibir un castigo digno del circo romano. Ante un público entusiasta, dos condenados son introducidos en una piscina ubicada en la terraza del edificio y obligados a batirse a duelo con dardos. Parece un castigo no demasiado cruento, pero a su alrededor ronda un tiburón. Cuando uno de ellos es herido, la sangre derramada en el agua atrae el escualo que lo devora vivo. El otro contendiente salva su vida. El protagonista de la novela es el doctor. Es uno de los pocos colaboradores de Roldán que no es barra brava y el único que se atreve a desafiarlo, al menos verbalmente. Y sabe que puede hacerlo porque es el único medio médico que hay en Sporting City. Se sabe indispensable para Roldán. El doctor recurre al alcohol para no tener que afrotar el conflicto entre su ética y la única posibilidad que tiene de sobrevivir sirviendo al jefe. A veces intenta hacerlo reflexionar e insiste en hacerlo leer. Decime, gran jefe, ¿leíste el libro que te regalé? ¡Otra vez con eso! ¡Qué obsesión tenés con ese puto libro! ¿Lo leíste? Como toda respuesta, Roldán le saca la botella y bebe un generoso trago. Erupta con olor a alcohol. La tapa, leí. Y su carcajeo aparta la nariz del doctor. ¿Cómo era que se llamaba? Cubbadis. ¡Ah, sí! ¿Dónde carajo vas, no? ¿Se puede saber por qué tanto interesa en que lo lea? El doctor le saca la botella, pero no bebe. La apoya en su frente, masajeándola con el vidrio. Tomala como un consejo de amigo, señala. Uno de los personajes es Nerón, el gran jefe, pero de la antigua Roma. Interesante, ¿o será que me comparás con Nerón, el loco ese que incendió Roma? Veo que estás enterado. Lo cierto es que los dos tienen la misma chifladura de creerse dueños del universo. Solo que, a pesar de que te odio, no quiero que termines como él. Mira vos, ¿y cómo termina, Nerón? El doctor sonríe. Quedate con el entripado. Vas a saberlo cuando leas el libro. El delicado equilibrio en que vive el doctor entre su conciencia y su conveniencia se rompe cuando Laura, una joven periodista que sobrevivía en un edificio cercano, es secuestrada para servir de esclava sexual para Roldán y los Barrabradas. El doctor decide arriesgar su vida para rescatarla. Pero ahora vamos a la música. Por favor, Milton. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Luis Alberto Espineta hacía Yo quiero ver un tren. Luis Alberto Espineta en guitarra, voz y coros. David Lebon en el bajo, tumbadoras, guitarra solista y coros. Pomo Lorenzo en batería y timbaletas. No les voy a contar más del argumento de la novela. Sí quiero comentarles que Sporting City sobrevive gracias a las expediciones que recolectan bienes en la ciudad muerta. Todo lo que consumen, la comida, los elementos de limpieza, las herramientas, las medicinas, tienen ese origen. La ciudad no produce nada, solo obtiene la carne de los tiburones que son cazados en instalaciones herméticas que están en el nivel inferior. Por otra parte, no solamente está gobernada de manera tiránica, sino que reina una absoluta desigualdad. Roldal y los suyos tienen privilegios. Viven en la parte superior del edificio, pero en los pisos inferiores de una de las torres sobreviven en la miseria y el hambre los indigentes que reciben las obras de los comedores de los privilegiados. Pese a todo lo que les cuento, Titanic City está lejos de ser una tragedia. La lectura no es angustiosa. El tono es paródico, con toques de grotesco. Los giros argumentales son sorprendentes. El humor es un elemento central en la obra de Goldman, y acá está siempre presente. La comedia abre la posibilidad de encarar los temas más terribles con una sonrisa, aunque después aparezca un rebusto amargo. La mayoría de los personajes son caricaturescos, y esto no es un defecto sino una elección estilística. La comedia hace a la ligereza del relato. Los únicos que parecen tener un pasado son el doctor y Laura, la mujer secuestrada. Los diálogos son impecables, especialmente cuando conversan el doctor y Roldán. El jefe deja la lista a un lado. Suspira con cansancio, clara señal de que su paciencia tiene límite. ¿Te dije que a veces tengo ganas de matarte? Varias veces. ¿Te crees un imprescindible, verdad? Cuidate, tordo. No sea cosa que aparezca un superviviente que también sea médico. Y entonces deberá elegir entre uno y otro. Sonríe cuando lo mira por primera vez. Podrían definirlo en un duelo con el tiburón de árbitro. Otra vez en la cornisa. Su vida puede depender de una respuesta. Estuve observando a ese tiburón. No creo que tenga tan mal gusto como para comerme. El jefe lanza una carcajada, menea la cabeza. ¿Se puede sentir respeto por quien se odia? Siempre tenés una salida vos. Cuidate, las buenas respuestas no siempre aparecen. El doctor sabe cuándo cambiar de tema. Hay varias tramas secundarias que confluyen y enriquecen la narración que se desarrolla en tercera persona. Goldman tiene una amplia experiencia como guionista y la estructura dramática de la novela es perfecta. Así como es posible imaginar una transposición del árbol de Vaticano, la novela de Orsi, de la que hablamos en la primera parte, la historieta, Titanic City podría transformarse con relativa facilidad en una serie televisiva. Conversé con Eduardo Goldman y tuvo la amabilidad de responder algunas preguntas sobre su novela para este programa. Estos son mis interrogantes y sus respuestas. ¿Titanic City fue escrita en pandemia? ¿Qué influencia tiene la realidad actual del mundo en la escritura de una distopía? La cosa fue así. Yo iba por la calle, nomás tranquilo, y de pronto se me ocurrió el título de la novela, Titanic City. Me encantó. Dije, bueno, voy a hacer algo con esto. El tema es que tenía el título, pero no tenía novela, no tenía historia, no tenía absolutamente nada. Pasaron semanas, la idea volvía, iba y volvía a mi cabeza y, bueno, decidí escribir una historia basada en un cuento que yo había publicado hace muchos años, o sea, como 30 años atrás, y que después fue publicado en una revista mexicana. El cuento se llamaba El día en que no hubo viento, que cuenta la historia de, bueno, un planeta totalmente sumergido en la nube tóxica, de la cual se salva un sobreviviente que vive en lo alto de un edificio. Bueno, decía que este cuento fue publicado en la revista La Mascarada, en México, en marzo de 2019. Bueno, desarrollé la novela en un principio muy lentamente, pero fue realmente, después de participar en La Semana Negra de Gijón, a raíz de un reportaje de Juan González de la Agencia AF, de la Agencia Española, que me sonsacó un poco la historia de esta novela, empecé a trabajar más rápidamente. La escribí en 6, 7 meses. Buena parte de la historia la escribí en Neuquén. Bueno, y la terminé antes de la pandemia. De todas maneras, si bien no tiene nada que ver con la pandemia, sí tiene que ver con el mundo en que yo vivía, en que todos vivimos, un mundo lleno de crueldad, lleno de avaricia, y sobre todo con abuso de poder. Básicamente, la historia se basa en ese abuso de poder, a que es sometido ese pequeño mundo que sobrevive en tres edificios torres, casi una población aglomerada allí, en manos de un dictador, el jefe de una barra brava. Y en ese sentido, la novela tiene que ver con esa pandemia, la pandemia de la inmoralidad, la pandemia de la crueldad, la pandemia de la tiranía. Otra de las preguntas. ¿Alguna vez me comentaste que había un vínculo entre esta novela y la muerte de Petronio? ¿Podés contarnos cómo es eso? La figura de Petronio para mí es muy importante. La novela refleja un poco lo que hubiera sido hoy el Imperio Romano, en una situación de catástrofe. Tenemos al César Nerón, que es el jefe de las barras bravas, su relación con el doctor, un perdedor, un médico casi alcohólico, tiene una gran amistad, pero a la vez tiene una relación de odio, una relación muy ambigua, muy similar a la que tenían Nerón y Petronio. Cuando Nerón decreta la muerte de Petronio, éste se suicida para no darle el gusto a Nerón. O sea, expresa su odio, su bronca, quitándose la vida, quitándole el placer de ser muerto por el dictador, por el tirano. Yo tomo mucho, bueno, tomo evidentemente esta novela de Sienkiewicz, Uo Vadis, una novela que a mí me marcó hace mucho tiempo y que refleja no sólo la dictadura, la tiranía, la perversión del poder de esa época, sino la actual, donde vemos muchos puntos en común. Yo estoy muy contento con esta novela y agradezco mucho a la editorial Aquitania, siglo XXI de México, y a sus directoras, Gabriela Guerra Rey, y Ana Galeano. Realmente me siento, me siento muy agradecido de que la hayan publicado. Bueno, queridas y queridos oyentes, llegamos así al final de este capítulo 113 del dulce veneno de la novela negra dedicado a dos novelas distópicas argentinas. Como siempre, nos vamos con buena música. Todo un palo por Patricio Rey y sus redonditos de ricotta. Y sus redonditos de ricotta. El futuro llegó hace rato, y sus redonditos de ricotta. El futuro llegó, y sus redonditos de ricotta. No tengo donde ir, algo me late, y no es mi corazón, y cómo no sentirme así, si ese perro te sigue allí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. Estás llamando a un gato como un silbidor, el futuro suya llegó. Llegó como vos, no lo esperabas, todo un palo, tú ya lo ves. Yo voy en tren, no tengo donde ir, algo me late, y no es mi corazón, y cómo no sentirme así. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. Yo voy en tren, no tengo donde ir. Algo me late, y no es mi corazón, y cómo no sentirme así. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. El futuro llegó hace rato, todo un palo, ya lo ves. Me emocionó un poco con tus ojos, el futuro sí ya llegó. Yo voy en tren, no tengo donde ir, algo me late, y no es mi corazón, y cómo no sentirme así. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla, eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. ¿Qué podría ser peor? Eso no me arregla a mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.